Ser una mujer en cautiverio es vivir con el miedo constante de que puedan hacerte algo. De que no haya nadie que te salve. Estás a la merced de terroristas de jamás. La falta de libertad es un sentimiento que no le deseo a ninguna de ustedes. El tiempo allí se detiene. No, no son palabras mías. Son palabras de Sharon Alon y Cunio, que estuvo secuestrada en Gaza y fue liberada junto a sus hijas de tres años. La vida de ella se detuvo. El tiempo para ella se detuvo. Y no, y no es la única. Hace pocos días a Meet Sousana, que estuvo secuestrada 55 días en Gaza, le contó a New York Times valientemente cómo fue abusada sexualmente por su captor. Me apuntó con el arma y me obligó a hacerle un acto sexual. Morán Stella Yanay estuvo secuestrada 54 días y también se animó a hablar. Otra testigo, Aviva Siegel, fue secuestrada por jamás y sobrevivió para contarlo. Días antes de ser liberada, se encontró con varios jóvenes en los púneles que le contaron en voz propia lo que habían vivido hasta ese día. El contundente cuando dijo que convirtieron a estas chicas en muñecas para poder o que hiciste como querían. La violación, abusos, maltrato. La violencia sexual es un crimen de guerra inaceptable y el arma más atroz de jamás en esta guerra. Están abusando de nosotras. Y no, no es un invento propagandístico. Los mismos terroristas que participaron de la masacre del 7 de octubre confesaron haberlo hecho. La violencia sexual es un crimen de guerra. A las mujeres que fueron violadas, mutiladas, torturadas y asesinadas el 7 de octubre, no podemos salvarlas. Pero a ellas sí. Aún quedan 14 mujeres en Gaza que están viviendo un infierno. Necesitamos acabar de ahí, ahora.